El principio, estás en la convocatoria, una sorpresa, ¿cómo te has recuperado de tu lesión? No, bueno, muy contenta también por volver a estar aquí con las muchachas. Mi recuperación ha sido muy fuerte, no ha sido fácil, pero bueno, gracias a Dios ya voy mejorando poco a poco cada día y bueno, espero ya estar mejor. ¿Piensas que sí vas a ver minutos en el Mundial? ¿O cómo te sientes tú físicamente? Bueno, hasta ahora no he pensado en eso, pero el entrenador es el que decía eso y bueno, claro, mi persona, si me siento capacitada para ver minutos, los veo, pues si no, bueno, ya me toca aguantarme. ¿Cómo ves el grupo que le tocó a Venezuela, Camerún, Canadá y Alemania? No, bueno, no está fácil, pero tampoco imposible, pues como siempre he dicho, cada rival tiene su característica como nosotras también, no debemos temer a ningún rival porque sé que tenemos muchas capacidades para afrontar cada partido y también tenemos mucho fútbol. Como ellas también lo pueden tener, pero no cualquier rival ve a Venezuela con, como quien dice, con poca cosa. También tenemos, pues, y creo que no debemos tener miedo por eso ni temor. Como te dije, vamos a enfrentar partido por partido y vamos a salir adelante como siempre lo hemos hecho. A pesar de que vienes del Mundial de Costa Rica, fuiste figura en el suramericano de Barquisimeto en el estado de Lara, aquí en Venezuela. ¿Cómo ha sido ese recibimiento del pueblo venezolano? ¿Cómo te ha tratado después de todas esas asistencias y goles que marcaste en Lara? No, bueno, en el Mundial pasado fue un Mundial muy bueno y quedaron cosas pendientes de ese Mundial. Y, bueno, no, el Cabo Ubar es excelente. Siempre le agradezco al pueblo venezolano y a Dios porque es que nos da la fuerza de seguir acá y la valentía de seguir cada día. Y, bueno, no, siempre contenta, siempre me reciben bien en cualquier lado que vaya. Esto, siempre hay una foto, esto, aquello, y muy, muy agradecida con ello.